Subtitulado por Jnkoil No, no, no Ahora hagamos trillen acá Qué tanta mierda Qué tanta mierda loco Vamos a subir el nivel cada 2 horas boli Carajo El sniper se la van a cajar hacia todo Eso no es sniper Escuchame me esconde yo Así salgo con el stun loco y me sorprendo No, no, no Te hablas first, lo acordate Ya Veo que te cankean ahí todos Aparecían los 5 Ponían a poner guard los 5 A cuál le doy, a cuál le doy Y el lican, no hay otro Dale, crudo Ahí va Pégale Me da la mierda Me da la mierda Me da la mierda Me da la mierda Pero no, 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 no Te dije que los estos servían, gordo Pagrecito que está solo Lo están machacando Uh, el negro es de goma Es de goma el negro Uh, lo vi largo ¿Y este qué le pasa, boludo? ¡Sos buenos, ney, perra! ¡Morido! Va a morir ¡Mueres, perra! Ahora corre No se tiene más lento Yo el negro creo la... No se que es mas lento, yo un necro live boludo El problema es que estas streameando Ah, estoy grabando, pero no streameando asi en vivo, en VBOX Oh, estas grabando Por lo estoy jugando bien Si no, no juego bien por ti Ahora falta que nos encontremos con tu fan ese El chaboncito ese que re copado igual es loco Deja que lo mate y todo Se viste caer a la boda en ese momento Ya tu sabes papito Aguante pelón Que carajo le pasa al chaboncito ese? Uy, lo gana, uy pobrecito Que salame el... Aguante el arruga guacho El arruga Y bueno, vas a tener que agarrar un diccionario No No Esto no va Va ser interesante Me podes que gankeando y cantando El tucho cantor Te muere toda la grasa Que weis ni chandeles El tucho reggaetonero Ay Tengo para matar al... Al necro Calla callate Baco Que es porque yo yo a la G Que es G yo a la G Que es yo yo a la RG Que es eso yo a la RG Es muy duro Yo no puedo jugar asi Si fusila Yo se que es mamá Eva Yo se que es mamá Yo se que es mamá Si no tiene, cambio Si no tiene, cambio Che re carajo Me hacía una base Me hacía una base Me hacía una base Me hacía un jamaico No te logre Te logre Fabiani Me hacía un jamaico Ah, gracias por los guardas Media tarde, pero bueno Gracias Yo se que los querían Y por eso no los compré Yo que la compré Me decía No, ya sé que comprar los guardas No están en stock Cuanta gente que... Que me comen a los lobos Pero esa otra vez grande Que se te bugea el pelo Tengo Que no la denieguen Pegale mas, pegale mas, pegale mas ¿Qué? Hijo de ese cero Caray que me pegue a milen Si meulen Pega a milen Me va a tirar un pelo Me va a tirar un pelo Ah cualquiera Ayudame No, pero no ayuda de nada Yuuu Te maté un teleport Para caer de acá Yo soy un factor sorpresa Cueco le puedo Ayuda Matelo si corran Corran Oh si gente No deja larcos Es buenísimo Vamos vamos que se pudre Nice Ya esta va a ser muy hardcore por ahí Eh mano espere Espere Vamos a mirar Ese fue el carajo No te metes No te metes Uy corre pa' conkilar Yo me quise mana, corre Brazers Si La verdad No te metes Tira mal vida La verde no la azul ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!